El alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alex Antonio Díaz Paulino, dio el primer Picasso este jueves para la instalación de un semáforo en la avenida Libertad, entrada al sector Espínola. Una necesidad del sector Espínola, una necesidad de todas las comunidades que viven acá en la entrada de Tenares y que también los estudiantes van a la universidad, todas las comunidades que interconectan nuestro municipio y que son parte de nuestro municipio, los que vienen de la provincia Hermanas Mirabal, los que vienen de la provincia El Viaducto, todo lo que vamos hacia allá. Aquí muchos accidentes se producen y muchas muertes dejan como saldo estos accidentes y es una necesidad para el reordenamiento vial y para la seguridad que necesitan los comunitarios en cada comunidad y los que pueden venir acá. De manera que estamos cumpliendo junto a nuestros regidores, todos los regidores han estado con testes en que realmente debemos nosotros cumplir con la comunidad. NTN, Robinson Polanco